¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Cappy, amantes de CR7, fans de este crack. Por supuesto, están en el lugar indicado porque hoy vamos a aprender unos tricks bastante ricos, sabrosos, hermosos. Con mucho poder del crack portugués. Así que si tú eres seguidor de Cristiano Ronaldo, o tal vez no eres tan seguidor de él, pero te gusta la calidad, aprenderte buenos movimientos que te ayuden a mejorar tu técnica individual, quédate crack porque estos trucos sin duda están muy chulos. Así que crack, yo te recomiendo que de una vez le vayas dando like a este video porque créeme, estoy segurísimo que te va a gustar. Y sin más que decir, ¡empecemos! Para comenzar a practicar este movimiento, esta serie de trucos que realizó Cristiano Ronaldo en uno de esos entrenamientos, es recomendable que domines estos tres de primera instancia. El primero es Half ATW o Media Vuelta al Mundo. Si tú realizas la Vuelta al Mundo, ya más o menos la dominas. Esta es un poquito más sencilla porque lo único que tienes que hacer es no terminar la Vuelta al Mundo y recibirla con otro pie. El segundo truco, el segundo movimiento que realiza este crack se llama Reverse Crossover. Y el último pero no menos importante se llama Catch. Te recuerdo que si estos movimientos aún no los dominas a la perfección, te dejaré tarjetitas aquí en el video y los enlaces en la descripción para cada uno de estos tutoriales y los puedas aprender de una manera más fácil, mejor explicada y sin ningún problema. Pero no se preocupen, aquí también le vamos a dar una explicación un poco más breve para que los aprendan de una forma sencilla. Lo primero que vamos a hacer es así como nos va llegando el balón al estilo de CR7 y lo que vamos a realizar de primera instancia es el Half ATW o la Media Vuelta al Mundo. Y aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa porque antes de que vaya cayendo el balón, a la hora de recibirla con el pie de apoyo, vamos a dar un pequeño salto de tal forma de que le vamos a dar una pequeña dominada hacia arriba al balón. En este caso estaríamos haciendo el truco Reverse Crossover. Como se habrán dado cuenta es una pequeña combinación de Half ATW y Reverse Crossover. Una vez que hayamos hecho estos dos trucos, estos dos movimientos para darle un poquito de estabilidad a nuestro cuerpo, a la situación, vamos a darle una pequeña dominada hacia arriba. Que sea lo bastante elevada para darle un poquito de caché, un poquito de estilo a esta combinación de movimientos. Una vez que ya vaya bajando el balón, lo que vamos a hacer es recibir el balón entre nuestras piernas, intentar atraparlo de tal forma que no se nos escape y terminar como todos unos cracks. Tal vez esto último es un poquito más complicado y yo te recomiendo que practiques el final, el truco Catch de esta forma. Vamos a dejar botar el balón en el piso e intentarlo atrapar con ambas piernas. Conforme le vayamos entendiendo al movimiento, cada vez lo vamos a poder ir haciendo un poco más alto. La idea es irnos acostumbrando a él y poder reaccionar en el momento exacto que vaya cayendo el balón para atraparlo con éxito. Si tienes complicaciones con los dos primeros movimientos, una forma de practicarlos es la siguiente. Bueno crack, espero te haya gustado este tutorial, recuerda practicarlo bastante para que seas todo un crack y mejores tu técnica individual y tus habilidades futbolísticas. Y bueno, los dejo con las poderosas repeticiones. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!